Los miembros de la asociación de carromuleros del municipio de Arauca que protestaban en la plazoleta de la alcaldía fueron desalojados por parte de las autoridades. Los animales fueron llevados al coso municipal por maltrato animal. Es un tipo enfermo porque dio cáncer, le mocharon el testículo y él es descapacitado. Entonces ahí como que le golpearon a la parte donde le operaron y el hombre está mal, está enfermo. Lo echaron para el hospital. Entonces eso no debe ser así. Yo soy uno de los carromuleros y eso estamos reclamando nuestros derechos. Nosotros no estamos pidiendo el alcalde de Limorna, le estamos pidiendo que cumpla con la ley. Ahora los carromuleros le solicitan a la administración municipal de Arauca que les devuelva sus animales para poder seguir trabajando. En la ley de lo que hicieron para el asunto del desmonte animal, para el maltrato animal. Entonces lo que hizo es meter a la policía, estropear a la gente, llevarse las carretas, llevarse a los burros. Y nosotros entonces ahora cómo vamos a sobrevivir o cómo van a sobrevivir las familias de nosotros. Y de ahí es que nosotros miramos, comemos. Entonces ahora lo que le decimos al alcalde, que se pongan las pilas lo más pronto posible. Ya que se hizo el desmonte, que nos dé lo que nos pertenece ya. Para poder nosotros sobrevivir y comer de lo que nos vaya a dar. Porque ese es nuestro trabajo y quedamos ya sin con qué sobrevivir, sin con qué comer. Entonces que se pongan las pilas. Hagan lo que nos va a dar, ya. Un hecho lo más pronto posible para nosotros poder sobrevivir de ahí. Entonces eso es lo que yo digo. Para uno de los socios, la idea es de no agreírse, sino de darle una pronta solución a esta problemática que tiene esta asociación. La idea es no agredir a las personas, sino solucionarles el problema. Si las personas están aquí manifestándose, es porque esperan solución a sus problemas. Y la respuesta no puede ser la agresión. La respuesta es resolverle precisamente. Llevamos 13 años en ese cuento. Ha habido recursos suficientes para eso. Ya era para que se hubiera resuelto. En esta administración nos enteraron que había nuevos recursos para un tema de un terreno, pero de un porocito, ese proceso, ¿qué pasó con ello? Está parado totalmente, todavía no se ha resuelto. Esperamos que se resuelva algo en favor de los carromuleros, pero que se resuelva, no agarrote, sino que se siente con ellos, si se les resuelva, se les entregue. Es un derecho que tienen, es una reconversión laboral, una cosa por otra. Al parecer, uno de los carromuleros, a la hora del desalojo, fue golpeado por parte de las autoridades. Yo no estaba en el momento, pero tengo entendido que algunos compañeros salieron heridos. Tengo entendido que los garrotearon. Que los agredieron. Entonces, creo que esa no es la salida. Para alguien que ha estado durante más de 10 años esperando una respuesta, eso es absurdo. Recordemos que los recursos del desmonte de los vehículos de tracción animal se encuentran en el proyecto del Superavi, que está en el Consejo Municipal de Arauca, para su aprobación.